dale boludo que dale que te morís boludo no no me va a cagar sí 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 no que cagada claro dice en eso porque no lo ha jugado un conchudo no lo entendía al rabo para boludo como me trancar nada vayas a cagar y basura de nivel boludo en estas basuras y que cagaba me metí nascado este juego boludo